En este vídeo vamos a conocer las distintas variedades del pez platy, tanto por la forma de sus aletas como por su coloración, pero lo que sí te recomiendo es que veas el vídeo completo para que puedas entender la parte final de éste, pues hoy te aseguro que aprenderás algo nuevo. La primera es el platy con aletas comunes, la cual se ve en su forma salvaje así como también en cautividad, pues éste presenta todas sus aletas algo cortas, las cuales están muy bien diseñadas para su nado, y es que a partir de su forma base y de la reproducción selectiva es que surgen las siguientes variedades de aletas, como la forma de velo o también llamada veil tile, la cual presenta un gran desarrollo en todos los radios de sus aletas, así como vemos en la imagen. Otra es la forma simpson o también llamada hyping, la cual se caracteriza por tener un mayor crecimiento en la aleta dorsal. La siguiente es la forma de lira, la cual presenta un desarrollo extra en los radios superiores e inferiores de la aleta caudal. Y la última es la forma de pincel o también conocida como pintail, la cual se debe a una extensión de los radios medios de la aleta caudal, dando así una forma puntiaguda. En primera instancia tenemos a los platys con una coloración sólida, es decir que presentan una sola tonalidad en su cuerpo, como el platy rojo o coral y el golden platy. También tenemos a la variedad Mickey, la cual se caracteriza por tener tres manchas de color negro entre la aleta caudal, asemejándose al famoso ratón de dibujos animados. Y entre estos está el platy Mickey azul, platy Mickey naranja, platy Mickey rojo, platy Mickey blanco, platy Mickey rojo y blanco y platy Mickey tricolor. Otra variedad son los platys tuxedo, quienes presentan los laterales y zona trasera de color negro, mientras que el resto del cuerpo y aletas tienen una coloración diferente. Algunos ejemplos son platy tuxedo amarillo, platy tuxedo naranja, platy tuxedo rojo, platy tuxedo azul y platy white tuxedo red tile. Ahora hay otro tipo de platys tuxedo, pero esta es una combinación con otra variedad, las cuales veremos más adelante. La siguiente es el platy white tile, caracterizado por tener las aletas de color negro, mientras que el resto del cuerpo presenta otro tipo de tonalidad. Entre estos tenemos al platy gold white tile, platy white tile rojo, platy white tile azul, platy platinum white tile y platy rainbow white tile. Por otro lado también podemos encontrar variedades algo especiales, como el platy sunset, platy panda, platy abelie, platy rainbow, platy yellow comet, platy black amber, platy blue coral y platy metallic green. Y en último lugar tenemos a la variedad cálico, la cual se caracteriza por tener un tipo de puntillo de color negro entre su cuerpo, siendo más asentado este rasgo cerca de la aleta caudal. Y entre estos podemos encontrar al platy cálico azul, platy cálico naranja, platy cálico rojo, platy cálico blanco y platy gold cálico. Finalmente, y como te mencioné anteriormente, existen variedades las cuales surgen a partir de la combinación de dos o más tipos de platy. Por ejemplo, la combinación entre un platy tuxedo y un platy guac tile da como resultado un platy tuxedo guac tile, teniendo un ejemplar con ambas características, como el platy gold tuxedo guac tile y platy green tuxedo guac tile. Otra variedad en la que se puede ver esto es en la sunset. Por ejemplo, el platy sunset guac tile, platy tuxedo sun set y el platy malibú sun set. Y si fuera esto poco, también están las variedades que combinan coloración y forma de cola. Por ejemplo, el platy con una aleta caudal en forma de pincel o denominado como pin tile, también tiene sus variedades, como el platy pin tile guac tile rojo, platy pin tile gold guac tile, platy pin tile panda guac tile y platy rainbow pin tile. Asimismo, los platys que tienen la aleta dorsal en forma high fin o también conocida como ifin, también tienen sus variables, como el platy fin tuxedo amarillo y el platy ballon ifin rojo. Y así es como van surgiendo más y más variedades. Y si pusiera a todos en este video, este se volvería muy largo, pues sé que deben existir más variables, pero si piensas que me faltó poner alguna otra, no olvides dejarlo en los comentarios.